Terminó la fiesta y terminó bien, cuando termina con la alegría hasta el final es una cosa preciosa. ¿Yo qué quieren que les diga de la final de ayer? Por ejemplo, aquí tengo, ya ven ustedes esta portada tan festiva y tan clarificadora, porque aquí vienen treinta y tantas páginas en la voz de Galicia dedicadas a la final. A la final de ayer. Una final tan comentada que a mí me ahorra el tener que hacer una reflexión y contarles a ustedes todo lo que ya saben. Lo que pasa que la obligación de uno es señalar algunos puntos decisivos en este final. Y yo los voy a enmarcar. Voy a ser, a ver si soy breve, porque ya les di el rollo bastante tiempo durante los treinta días que duró el mundial. Yo marco cinco puntos decisivos. Primero, la calidad del fútbol que practica la selección española. Segundo, como decisivas, las dos paradas de Casillas a los pies de Robben. Una y otra fueron importantísimas para el discurrir del encuentro. Tercero, un error imperdonable por parte de los holandeses. El defensa, que ya tenía una tarjeta, sujetando a un atacante español, que a él se le iba, pero tenía por delante todavía un par de compañeros del holandés que no tenía necesidad de incurrir en esa falta que le costó la segunda amarilla y, por lo tanto, a la caseta. Mire, en un encuentro tan importante, tan decisivo, y a aquellas alturas, y a aquellas alturas, quedarse con un hombre menos es hacerse el araquiri. Son expulsiones que les cuestan o no muy caro. A Holanda, cuarto punto. A Holanda, la expulsión del jugador significó que Iniesta pudiese recibir el pase de Cés en una zona libre de marca y batir al meta holandés. Quinto y último, que en lo que están todos de acuerdo, igual que en los cuatro puntos anteriores, España ganó el Mundial no de casualidad, sino cumpliendo el pronóstico inicial, que antes de ponerse el balón en juego en Sudáfrica, los países ya reconocían que el equipo español tenía una calidad extraordinaria, que le apuntaba como número uno para este campeonato. Y ahora, y ahora, ustedes tendrán ocasión de esperar al 2014 en Brasil, Mundial 14, donde España tratará de defender este título tan brillantemente ganado en Sudáfrica. Yo, dada mi edad, ya no estaré para contarles a ustedes, pero les prometo que va a ser un Mundial todavía superior al de África, porque el fútbol va a más. Y el país, ya vieron ustedes, que explosión de júbilo en España.